Bueno chicos, nos encontramos en otro vídeo de Piggy, vale un juego, ustedes saben que Piggy es un juego que a todos les gusta, les encanta jugar Piggy, les encanta entrar a Roblox jugando Piggy, porque Piggy ha sido un videojuego el cual tiene mucha historia, muchos secretos, muchos trucos, muchas cosas que te hacen feliz, alegrarte, soñar, tristeza y demás cosas. Porque Piggy, quien no, uy, pensé que era el asesino, quien no cree que Piggy es uno de los mejores juegos que ha salido hasta ahora en Roblox, por la historia todo, vale, pero bueno, este juego como es tan especial, chicos, hoy les traigo algo interesante, bueno, no interesante, porque sé que a todos les ha gustado Piggy Insane de los mapas del primero, pues como así les ha gustado, hoy les traigo otro juego de Piggy Insane ultra difícil solo para pros, si tú te crees super pros, si te crees que eres el mejor, de este juego, piensas que eres, puedes hacer el juego viral, sobre todo jugar Piggy, volverse más viral en tu canal o jugando, para que todos te reconozcan, comparte ahora este vídeo, deja tu like, vale, porque ahora chicos, te voy a mostrar, te voy a mostrar en este, en Piggy, te voy a mostrar otro juego de Insane, el cual está totalmente genial, vale, y ahora, que es lo genial de este mapa de Insane, que es este mapa Insane, pues, lo siguiente, que también tiene una historia, y ahora somos Penny, Penny, así chicos, empezaremos jugando como Penny, la hermana de George, que está en la historia de Piggy, entonces, seremos Penny, estaremos con George, estaremos con Mr. P, una, este, historia alternativa, pero por eso chicos, vamonos al juego, y ahora chicos, todos compartir, dejad su like, para que vean, para que vean un poquito de los mapas, y ahora, si les gusta, pues, dejaré el link en los comentarios, para que tú te unas, y puedas probarlo, y si eres pro, yo sé que te va a encantar, comparte este vídeo, si eres pro, comparte este vídeo, deja tu like, 4.000 likes, chicos, si eres pro, también deja tu like, 4.000 likes, podremos llegar a los 4.000 likes, depende de ustedes, su reto es llegar hasta ahí, así que chicos, vamos al juego de Piggy Insane. Bueno chicos, este juego me lo recomendó, la chica llamada Nunu, guión bajo Lady, guión bajo Ugu, muchas gracias, te mando un fuerte saludo, y bueno, como dije, este tiene historia, somos Penny, que estamos aquí, junto con George, y vemos, vamos encontrando muchas más cosas, cada capítulo, creo que tiene 19 minutos para poder pasarlo, vale, y yo, no creo que lo pase, pero voy a mostrarle la primera parte, el primer capítulo, y también voy a mostrarle el capítulo de la ciudad, lo cual es una locura, por algo que van a ver, que me ha encantado, como el creador de este mapa, de Piggy, de fans de Piggy, lo ha construido, y yo sé que te gusta estos juegos de Insane, porque tú eres pro, muchos han logrado superar el mapa anterior que traje de Piggy Insane, pues esta vez, quiero ver si pueden, si pueden, si pueden batir este récord, podrán pasar todos los mapas de este server de Piggy, demuéstrenlo, mire, hasta, hasta el capítulo del supermercado, vale, pero nosotros vamos a probar primero aquí, en House, House, y después nos vamos acá en Ciudad, para que vean una cosita interesante, que a mí, me ha encantado, pero bueno, le bajo el volumen, porque esta música tiene, posiblemente, mucho copyright, y por eso prefiero evitar, vale, vamos a evitar, por eso le bajo el volumen, para que no tengamos problemas, y a ver, a ver chicos, vamos a hacer que este, este juego, mucha gente lo pueda jugar, a ver si puede este, si se van a divertir, o no, vale, entonces, una vez que estamos aquí, entramos, miren chicos, comenzamos con Penny, traductores en S, de inglés, por favor, llegó su momento, ahí estamos con George, vale, dice, bienvenida a Penny, y no sé qué más, y bueno, y justamente, acá aparece Penny, con otro traje diferente, vale, seguramente este juego, muchos ya lo conocen, lo han jugado, pero, vamos a ver chicos, ahora, empezamos la partida, como pueden ver acá arriba, dice, 19 minutazos, vale, 19 minutazos, pero voy a mostrarles la primera parte, que lo bajo un poquito, y total, es fácil la primera parte, pero después, eh, se pone un poco más complicado, vale, primera parte, vienen para aquí, y les voy a enseñar para que chicos, para que vayan avanzando la primera, vienen para aquí, agarren la llave que está acá, una vez que agarran la llave, se tienen que ir a esta zona que está aquí, justamente en este lado que está acá, abren nuestra puerta, ahora sale la pepa, o sale el enemigo, que no me acuerdo quién será, creo que es la madre, creo, o el padre, no, la madre, acá nos persigue la madre, vale, ahí está, y lo que hacemos es, este, venimos por aquí, aunque está un poquito laja a veces, pero se puede esquivar, vale, esto, tenemos que abrirlo sí o sí, para poder tener espacio, para abrir en el otro lado, ahora venimos por aquí, lo que haremos para que este, uy, en serio, me mató, me mató chicos, me ha matado, cómo es posible que me mate, bueno, bueno, errores técnicos chicos, errores técnicos, porque no escuché la música, y porque estoy con, sin música, pero bueno chicos, ha sido un pequeño error, y ahora vamos a continuar con la, con el, el verdadero este, el verdadero esfuerzo mío, vale, bueno chicos, empezamos nuevamente, y se me olvidó decirles que este juego es para seis personas, vale, así como el Piggy original, y también chicos, que tiene servidores VIP gratis, para que puedas jugar con tus amigos, intentar pasar este modo, este, insano, vale, entonces, ahora sí, nuevamente, para que seguramente, este lo morí chicos a propósito, para que ustedes puedan saber cómo pasar este mapa, vale, así, vamos por aquí, otra vez directamente, pues esta zona por acá, mira, está hablando de Mr. P, venía hablando de Mr. P, o sea, qué estará pasando en esta nueva historia de este mapa, a ver, pero, eh, creo que no han sido avanzando con la historia, y espero que el creador pueda avanzarlo, vale, entonces venimos por acá nuevamente, así, agarramos aquí, ahora va a salir ahí otra vez, este, la, la mamá, la madre, sale por aquí, ahora nos va a perseguir, supuestamente, ahí está que nos persiga, vale, así que se queda otra vez por ahí, nosotros veníamos rápidamente por acá, picamos acá, sí, veníamos por aquí, y otra vez, ahora sí, que nos venga a perseguir, para tratar de esquivarla, y ahora sí, no cometeremos el mismo error de hace rato, hacemos que nos siga por aquí, 20 por acá, me lo está persiguiendo, y lo que haremos va a tratar de buggearlo un poquito, porque creo que acá se buggeó un poquito, a ver, ahí te quedas, no, no se queda, no me quiere, no se quiere buggear, pues, ojalá que te buggees en cualquier momento, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí queda, ahí queda, ahí se queda, creo, y por aquí nos quedamos, nos dejamos que se quede ahí, porque ahora necesitaremos usar esto, que es un juego acá de este tipo, que tenemos que ir pisando esto, mire, por ejemplo, aquí, 3, que nos venga la pepa, 3 otra vez, ahora dice que presione 1, vale, 1 otra vez, vale, otra vez 1, ahora otra vez 3, y nos sale una pala, una vez que tengamos la pala, y ya tenemos buggeada la pepa ahí, lo que tenemos que hacer es ir hacia la parte de aquí, que sería subir las escaleras, acá nos persigue otra vez la madre, pero, chicos, esto le he pasado más o menos un poquito, pero no completamente, vale, acá justamente esto, pero yo no quiero ir para allá, simplemente, bueno, sí quiero ir para allá, pero acá tengo que hacer esta cosa, entonces, esperamos que el papá nos persiga, que tiene una super velocidad muy rápida, vale, que persiga, ven para acá, bueno, el padre se acaba ahí, vale, así que tenemos que tratar de esquivarlo, eh, eh, que no nos mate, aquí, perfecto, que se quede ahí, lo bueno es que se quede en esta parte de acá, uy, pero tenemos un problema existencial y un problema, bueno, no importa, alejaremos este para el último, vale, porque este es algo importante, es agarrar esto que está acá, esto nos va a servir para el agüita y el perro que está afuera de casa alarando, no importa, a ver, el agüita que justamente no encontramos aquí, ahora, aquí tenemos televisores, acá justamente pegando a la pared nos sale el botoncito que nos permite desactivar esta cosa, o activarlo, desactivarlo, ahora lo que hacemos es ir avanzando, buscar los lugares más que necesitamos, por aquí, que sería, este, la de más luces, vale, acá no sé, no, este no es acá, acá, aquí está el otro, y creo que había uno más que no me acuerdo dónde estaba, por aquí, creo que adentro de la casa, a ver, a ver, cállese perro, cállese, ¿por qué sueltan a sus perros cuando estoy grabando? No sé, a propósito, creo que lo hacen, mira, acá no viene la pepa, porque la tenemos aquí totalmente, este, eh, atrapada, por así decirlo, o la, la madre, y por aquí hay otro, no creo que hay otro por acá, no, entonces, seguimos avanzando, chicos, y con el perro de fondo otra vez, cállese los perros, por favor, bueno, lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente, vale, justamente después abrir todo lo que está aquí, nos vamos hacia acá, dónde estaría esta key, esta key nos va a servir para ir a la parte superior, vale, justamente aquí, tenemos que esquivar al padre que está acá, vale, un poquito lento, pero bueno, ni tan lento, pero, pero medio tontito, hay que, hay que, hay que evitarlo, pero muévete, señor, mira, chicos, ahí está el problema, chicos, mira, se queda ahí, oye, muéte, ahí está, así, no hay que confiarnos, porque si no, después nos puede matar, vale, esto ha venido por acá, y venía por aquí, y pues abrimos esto, porque tenemos que abrirlo esto, y también tenemos un extintor ahí, pero tenemos que esquivar, vale, vamos a esquivar un poquito así, así, que se caiga esta tipa, bueno, venía por acá, venía por aquí, así, no sé, ¡ah! no, casi muero, uy, ahí se quedó, pero ahí no, se puede caer acá, ahí te caes, bueno, te caes ahí, avanzamos, rompe, que pueda, antes que, antes que se mueva, por aquí, y agarramos el extintor, no vienen, no vienen, no vienen, no vienen, no, perfecto, el extintor no vas a permitir, ay, mira, ahí viene, ¿por qué viene justamente ahora? ¡Uy! el pare también viene, no manches, pero muévanse, acá estoy, miren, ahí está, ahí está, avancen, 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 así, así, le esquive, perfecto, 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 seguimos subiendo, esquivada, y ahora, no suben, no, vale, apagamos el fuego de su corazón, para que nos saque acá al patio, acá del patio tenemos esto que nos piden, uy, ¿qué es esto? una llave verde, bueno, tenemos una llave verde también aquí, vale, la cual, la llave verde, no me acuerdo dónde era, chicos, dónde era, alguien que me haga recordar, eh, señor, váyase, llave verde estaba en, en, aquí, ¿para qué? para esto, esto es para otra parte, primero, necesitamos seguir atrás hacia arriba, chicos, chale, muchas cosas tenemos que hacer, vale, no importa, vamos a esquivar un poquito, ¿vale? pero 20, señor, espérense, no hay mate, perfecto, venía por acá, venía por aquí, subimos acá, agarramos esto que está aquí, el abuelo está acá, venía por acá, seguimos esquivando, esto es importante porque acá agarramos esto, sobre esto cosa que está acá, acá atrás está este, para apagar los televisores, esto para los cosas de, venga, por acá, para las, también, eh, eh, casi me agarra, casi me agarra, venía por aquí, más televisores por aquí, creo que con eso sería todos los televisores, apagamos, no sé si arriba habría otros, venía afuera acá, apagamos este televisor, hay un televisor, aquí dentro también creo, a ver, no, acá no hay nada, pues dentro, creo que son tres, no estoy seguro, ¿vale? pero vamos a saltar, deben ser las cosas, bueno, se quedó buggeado ahí, perfecto, perfecto, acá tenemos otra puerta que no se, ¡abrimos la puerta! ¡perfecto! y acá tenemos esto, esto, ¿y qué es esto? pues más cositas, ¿qué hacemos con estas cositas? pues estos objetos son los objetos que encontramos de George, sus juguetitos, ¿vale? ahora, ¿dónde encontramos juguetitos de George? pues muy fácil, chicos, muy fácil, muy simple, muy sencillo, bueno, encontramos un juguete porque no, no sé, de aquí, de este punto para adelante, yo no sé nada, acá tenemos un juguetito, ¿vale? el de George, acá está, toma George tu juguetito, vamos a colocarlo por si acaso para ya estar avanzando, y fuera de eso, pues no sé dónde estarán los demás juguetitos, si alguien se lo sabe, pues dígame en los comentarios, ¿vale? seguimos avanzando, y el juguetito de George, capaz de su cama, no, el juguetito de George ponemos aquí, está un mayor, eso, ahora agarramos esto, que este seguramente es para rellenarlo en un lugar, ¿dónde se puede rellenar esto? ahí está el problema, chicos, tenemos esto, pero no sabemos dónde rellenarlo, vamos directamente a buscarle el lugar, tenemos 13 minutos, chicos, este mapa es larguísimo, si me muero, chicos, si me muero, tristemente, dejamos aquí, ¿vale? pero, 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 vamos a buscar por si acaso por aquí, capaz hay algo que no he visto, porque esta zona de, esa zona parece zona de George, pero no importa, a ver, seguimos avanzando, creo que todo está arriba, así que vamos a tratar de colocar las cosas rápidamente, mira, hay más cosas, ¿qué es esto? un cosito, un botoncito, venía por aquí, ay, papá, mira, papá, papá malo, papá malo, voy a morir acá, volvemos acá, creo, a ver, no se puede, no, auxilio, señor, salvadme, por acá, creo que había encontrado, si no me equivoco, un librito, ¿no? ¿dónde encontré el libro? a ver, a ver, si no me equivoco, veniendo por aquí, veniendo por acá, creo que había un libro, ¿dónde está el libro que había encontrado? ¡mira, acá está! ¡Ah! ¿y dónde está? ¿tú? ¡se acaba de perder la poción! ¿dónde está la poción, güey? chicos, acabo de perder la poción, creo, ¿dónde está señor del, del mapa? ¿qué has hecho con la poción? bueno, pienso que debe estar allá, en teoría, ¿vale? así que vamos a buscar el otro libro que, la pregunta es, chicos, ah, el libro está abajo, ¿vale? el libro está, ah, mira, a ver, abuelo, por favor, deja de mirarme, venido por aquí, quédate ahí, quédate ahí, abuelo, quédate ahí, acá está el libro, que supuestamente debe abrirme otra compuerta, ahí viene, eh, el papá, ¡ay! le esquío por acá, subo por aquí, vengo por acá, que se quede ahí, que piense que estoy saltando para que no me atrape, a ver, chicos, eh, venimos por acá, y acá está la Penny, está, ahí está pensando, aquí, mira, ahí está, abre la puerta, lo que hacemos nosotros rápidamente es, ¡ah! más de esto, necesitamos trapeador acá, pero ¿para qué es esto, ah? para eso igual, no importa, después haremos esto, ¡no! espérate, ¿qué es esto? ¡ayúdame, dice! acá está, mira, esto, ¡ah! ¡correle, güey! seguimos avanzando, chicos, ¿la paso o no la paso? mira, el padre, ¡ah! no venga, señor, que me mata, chicos, me mata, esto, porque ese te tiene una distancia interesante que entonces mata, lo he venido por aquí, justamente esto, bueno, por acá, ya, y esto cambia, ¡ah! la otra poción, chicos, pero se va a desaparecer esta poción, ¡se desaparece! ¡auxilio! ¡no! uf, me mató, ¡no! bueno, eh, ahí está, ese es el mapa, chicos, no está difícil, la verdad, no está difícil, sí, pero, está interesante la historia, aparte, el video iba a ser muy largo, chicos, deben pensar que el video que no sea tan largo, bueno, le mostró una parte, ¿vale? y si le han puesto música, ustedes jueganlo con música, pero también quería mostrar, es que también quería mostrar lo siguiente, ¿vale? antes que nada, quería mostrar el mapa de la ciudad, que también está totalmente genial, yo sé que les ha gustado, no lo he podido pasar, ¿vale? porque he tratado de hacerlo, estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible, capaz hago un directo de este, de este juego, ¿vale? tratando de pasar el mapa insane con todos ustedes, a ver si me ayudan, pero bueno, está genial, ahora, miren el mapa que les voy a mostrar, ¿vale? que, ¿por qué me ha gustado traer este mapa? por lo siguiente, ya que aparece, aparece este, este fan de Piggy, aparece acá en ciudad, van a ver cómo está la ciudad, ¿cuánto de ustedes lo hago? y ¿cómo sí? ¿cómo será el forest? miren, chicos, acá está, dificultad insane, dificultad hard, dificultad fácil, dificultad dark, dificultad insane, hard, easy, dark, dificultad insane y dificultad hard, miren, miren, ahí está, ahí te dice cuáles son las dificultades y cada mapa tiene historia y sobre todo, miren, chicos, van a ver ahorita cómo vamos a aparecer en este, en este capítulo de ciudad, miren, todo es como en base a la historia, pero un tanto diferente, ahora somos Penny, miren, atentos, miren lo que aparece aquí, Sissi, nosotros y el Dr. P, imagínense, chicos, imagínense qué locura, ahora, la ciudad no es la ciudad que nosotros conocíamos, ¿por qué seguirán? ¿por qué no es la ciudad que nosotros conocíamos? ¿por qué? porque miren, acá está Dr. P, en vez de Poli, mira, pide una, ¿qué pasó? pide una batería, ¿vale? todo genial, acá está Sissi, que Sissi nos va a perseguir para poder ayudarnos, pero si seguimos avanzando, no pasen por enfrente de ese tipo, ¿vale? seguimos avanzando por aquí, seguimos avanzando por acá, van a ver esto que les voy a mostrar, no pasen por enfrente de ellos, miren, chicos, miren miren eso, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado con la ciudad? miren, todo destrozado, todo caído, está totalmente genial, les gusta, ¿cierto? yo sé que les encanta, chicos, ese tipo de mapas, pero bueno, como dije, este, voy a dejar este link en los comentarios para que jueguen, ¿vale? seguramente mucho van a querer jugarlo, mucho van a querer pasar, ¿cómo se pasa esto? mira, hay que romper los cristales, y nos persigue un bombero, ¿vale? y la verdad es que no sé, de acá no sé qué hacer, ¿vale? porque solamente me metía a jugar, ¿puedo abrir esta puerta? no se puede abrir, mira, ahí está el bombero que nos persigue, seguramente se quedó así, tratando de quemar, apagar el fuego, hay otros bomberos, todos están infectados, ahí está Mr. P, pero bueno, voy a buscar por aquí, tal vez me he olvidado algo, capaz de hacer un escape por acá, una salida que no he encontrado, tal vez fue algo por aquí, ah, mira, el extintor, ¿ve? y justamente un extintor por aquí, y esto para romper, chicos, los cristales, rompete, no, acá no puedo romperse, mira, hay una llave acá, María, justo, a ver qué hacemos, venimos por acá, chicos, tratamos de pasar un poquito, les voy a avanzar un poquito porque lo estoy probando por primera vez este mapa, solamente vi esta parte, así que todos atentos, sí, sí, por favor, acompáñame, ayúdame, vamos por acá, rompemos esto que está aquí, cierto, sí, sí, ahí está, amor, rompiendo, rompiendo cosas, por favor, no vengas, no vengas, no vengas, a ver, a ver, ¿cómo agarró esto? ¡Ah! ¿Cómo agarró esto? ¿Cómo agarró esto, señor? Así, ya está, ¡ah! Lo agarré, lo agarré, vale, 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 estaré, el tipo ese, se fue para allá, perfecto, que no nos vea, aún no nos ve, no, 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 tal salida acá, no, 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 vete, 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 señor, vete, acá no era, acá no, perfecto, perfecto, a ver, y justamente, venimos por acá, abrimos esto que será una tarjeta blanca, ¿y dónde va la tarjeta blanca, chicos? Aquí, mirá, chicos, justo está, todo está a la mano, la tarjeta blanca, perfecto, por aquí, por acá, por acá no hay nada, por acá tampoco una key, aquí genial, extintor, genial extintor, extintor, vamos a extinguir las llamas de su amor porque nos dejó una friendzone aquí miren aquí está, ay espere, ¿puedo hacer así? a ver, eso no son hacks chicos, no son hacks simplemente que se puede, se puede la cosa, no voy a darme una vuelta gigantesca solamente para eso, ¿vale? así que perdónenme perdónenme ustedes venimos por aquí, venimos por acá venimos por acá, no hay nada por acá, no hay nada por aquí tampoco por acá, ¡ay! ¡no! Pony me acaba de matar, en esta realidad alternativa, Pony es el enemigo infectado ¿qué piensan ustedes? pero bueno chicos pues lo dejamos hasta aquí, ¿vale? les voy a dejar el link en los comentarios, díganme si quieren que lo haga un directo tratando de pasar este mapa que está totalmente genial, mapa Piggy Insane Mode vale, modo insano, que está totalmente genial, recuerden que Piggy es un juego genial compártanlo con sus amigos, te dejen meta 4.000 likes yo me voy despidiendo hasta que se haga mal largo el video y nos vemos en el siguiente gameplay chicos, nos vemos, ¡chau chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!